¡Hola! El día de hoy voy a hacer mi propio mundo ¡Sí, mi mundo! ¡Acompáñenme! El otro día estaba aburrido y vi en internet que agarraras un cuaderno, muchos plumones y arroz Así como escuchaste ¡Arroz! Tienes que tirarlo en el cuaderno así al azar donde caiga Te vas a preguntar ¿Qué estás haciendo? Pero mira, va a quedarte así Ahora agarra un plumón negro y vas a ponerte a delinear todo el arroz Es muy satisfactorio y así vas a crear tu mundo Quitamos el arroz ¡Vean qué genial! ¡Eh, mi propio mundo! Llegó el momento de pintarlo Sigo sin saber qué estoy haciendo Pero le puse diferentes colores para hacer los países ¡Qué bonito! ¡Brilla mi mundo! No me quedó tan malo, ¿sí? Y toca dibujar la ciudad La primera se llama Ciudadso Aquí viven todos los animales, trabajan, son como nosotros Después hice mi casa donde voy a vivir yo y todos mis seguidores, ¿ok? Ahora tú comenta qué ciudades pongo Y dale like para parte 2